Grupo Cero Televisión Música Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por reproducir mis deseos Amplias lunas mojadas Por la luna certera lluvia del verano Amé tanta belleza y te salvé Pese tu nombre oculto Entre las piedras Zafiro Espera las enranqueciras Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Amé tanta belleza y te salvé Amé tanta belleza y te salvé Ven, ven Alrededor de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Amé tanta belleza y te salvé Amé tanta belleza y te salvé Fue alguien que estaba ahí con... Me decía que me prestaba un misil Pero no me cabían en la maleta Bueno, ahora vamos a hacer una canción Muy bonita Que se titula De hambre y de libertad Ya hemos muerto. Ya hemos muerto. ¿Acuenta la audiencia? Claro. Pasen, pasen, pasen. Me ha gustado mucho la canción. Hermoso, muy bien. ¡Olé! ¡Amorello! ¡Amorello! ¡Qué arte, qué arte! Acércate el micro, por favor, mi amor. Te tienen que escuchar en Sudáfrica, que hay personas conectadas. Te tengo que escuchar acá. De hambre y de libertad ya hemos muerto. Ya fuimos el águila nocturnal, tocada en pleno vuelo. Somos ahora una manada de bizontes. ¡Aplausos! 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 De hambre y de libertad, ya hemos vuelto. Gracias. Entonces vamos a bailar, ahora vamos a hacer una canción que todos conocéis, entonces muy bien. De un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir, después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negro entre mis brazos, aquel bello rostro de los recuerdos. Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Grito desesperado saliendo a borbotones, llamándola por última vez. Música. 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 Porque el amor también la hace la guerra Creciendo con trato Omisionando todo lo que pronunció Despiponiendo a las bujías electrónicas Con soles un periódico Abrigando Mi canto Mi canto Y creciendo hice verso Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice verso Y mis versos creciendo fueron mi vida 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 Bueno Algo Gracias Un poema Un poema Este micro Este micro ¿Para más? Esa capa Como Si Y Que patria del poeta ojos de azúcar miel, eterno dolor tus ojos militantes sus tetas, enloquecidas banderas de alegría giros de luz, caliente magnitud celeste tu sexo, abierto a los vendavales, a las borrascas milenarias de mi famoso sexo americano serás, fuera de nosotros pálida luna abierta, infinita y abierta, vacía y loca soy lo que del inca queda para el amor un incendio entre las cataratas una piedra grabada con los dientes, una escritura descomunal entre las piedras soy el que inventó el amor la muerte del inca un pedazo de cielo triturado por las gigantescas solas, contra los acantilados y el silbido del tiempo miseria y soledad y quien puede más un hambre inmemorial un vicio haber nacido antes origen del origen escritura sobre escritura entre las piedras y también tengo en mi tierra olivos y azúcares y malva y rojas manchas de sangre entre las letras apasionado cantor obrero del verbo soy el que se mueve por encima de todo más allá de los cristos y de los himalayas vuelo más alto que los jinetes de la muerte porque vuelo en todas direcciones soy el que se bambolea de un lado para otro un verdadero juego de azar sin principios sin fin sin ilusiones ni siquiera un camino más corto para llegar un cad entre las perlas del profundo mar entre las caracolas las huellas de mi paso olímpica llama de amor en el fondo del mar bravo 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 aplausos 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 a ver si todavía sabe tocar yo creo que sí no se te habrá olvidado ¿no? ¿qué tal? ¿eh? vamos a ver percicado percicado ahora vamos a cantar un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La Patria del Poeta que se titula Mi Padre es una carne abierta al sol para todos ustedes para todos ustedes desde el Teatrillo Grupo Cero en Madrid España y la Patria del Poeta y la Patria del Poeta y la Patria del Poeta ¡Gracias! 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 Nací De dos seres agónicos Quiero decir Una combinación imposible Nací feroz Atómico Silvestre Fue... 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 El Señor No duele límites Y explote también contra mi vida Y... Volando en pedazos Soy el que agranda El universo El que le quita Los límites al ser Y volando Aérea luz Astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente ¡Bravo! 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 ¿Otro? ¿Todo? ¿Sí? ¿Puedo cantar uno? ¿Tara? ¿Eh? ¿Bueno? Si la muerte no existe A la vida Le opondremos la vida Apóstol del verbo En mi garganta nacieron Desde el primer encuentro Mil cuerdas oceánicas y cantoras Satélite de lo humano Te presento Lo imposible Voy a cantar la de La sabiduría De Miguel Oscar Menaza El libro La poesía de yo La sabiduría es un arte Y amar a muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir Eso ya le gustaba ¿Eh? Eso ya le gustaba La sabiduría es un arte La sabiduría es un arte Fescas maglorias recuerdan el mar Mar antiguo donde besé Una tarde las frescas entrañas De la muerte Después fui Una pequeña planta marina Haciendo ganas de su crecimiento Crecía entre la soledad Crecía entre la soledad De las penas rocas y gloritarios La muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir La sabiduría es un arte Ya es sabia El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todo Si no quiero volver Soledad, falcura y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo sí Soy yo de mi propia luz Porque mi propia luz Nuestra luz del hombre Soy entre nosotros El que desata los nudos marretanos La soledad más que un hábito Es una condición Es una condición De la belleza La naturaleza es un arte Y amar la muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir La naturaleza ya es sabia El hombre puede ser otra cosa El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir La sabiduría es un arte Y amar la muerte Y amar la muerte Y amar la muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir La naturaleza ya es sabia El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir El hombre para vivir El hombre para vivir ¡Bravo! ¡Olé! ¡Tiemble! ¡Que tiembles! ¡Que tiembles! ¡Otra! ¡Otra! ¿Otra? ¿Por ejemplo? ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa por ejemplo! ¿Ola del Neustino? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Venga! ¡La que te sabes! Estoy en conversaciones Con el presidente de Canadá ¿Ah, sí? Si quieres llevar a los poetas De Espíritu de Nación Así que hay que ir ensayando ¡Canada! La del neutrino Le vamos bien ¡Canada! ¡No! ¡Canada! 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 En invierno Sí, sí, en verano Yo le pido verano Ahí en invierno Yo no puedo tocar con los dedos ¿Sabes? Se mea ojera ¡No! ¡No! ¡Por burrada! ¡Por burrada! ¡Por rudada! ¡No toca con los dedos! ¿Con qué tocará? Oye, que este no es el momento aquí Que viene después No, es que la trompa Solo tengo una Con una trompa no se puede ir La de falopio, ¿no? La de falopio, ¿no? La de falopio Y no, la de falopio no vendrá por otra cosa ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Que llegue el neutrino Solo tengo que ir Solo tengo que ir Ahí está Falopio ¡Eso! ¡Vamos! ¡Normaba bailar! ¡Normaba bailar! ¡Normaba, dale! ¡Prepárense! ¡Normaba subir al escenario a bailar! ¡Normaba balada! ¡Prepárense! ¡Normaba bailar! Estamos a punto de incorporar uno ¡Aciera será Un hotel de lujos Para los cuatro señores Apretarán los trotones Cada uno, cada día hará de padre y de madre De mujer y de hombre y los tres días que quedan Los tendrás que utilizar para quitarse de encima La radiación general Y cuando ya estaban, digamos purificados Vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriena Se podría pensar Que los neutrinos Por primera vez estaban en la tierra La tierra será Un hostel de lujo Para los cuatro señores Se apretarán los botones La tierra será Un hostel de lujo Para los cuatro señores Se apretarán los botones Los neutrinos estaban Fui asombrados Que la tierra toda fuera Para cuatro Cuando los poderosos Llegaron a pervivir Que el neutrino lo sabía Lo sabía casi todo El neutrinos El neutrino claramente Deía morir Para no contar Que hacía visto Como cuatro humanos Matan a la humanidad El neutrino escapando Y al saberse perseguido Se metió Dentro de la cama Y la pobre bajita Se puso muy enferma Y como trataba De invitar a los hombres Los hombres Los hombres La llamaban La baja Loquita Y cuando Se la comían Se volvían loco Y morirán La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Que apretarán los botones Lo feo De la historia Es que las vacas locas Eran la comida De los cuatro señores De los cuatro señores De los cuatro señores La Tierra será un hotel de lujo para los cuatro señales que apretarán los botones. La Tierra será un hotel de lujo para los cuatro señales que apretarán los botones. ¡Esa! ¡Bravo! ¡Muy buena! ¡Qué buena! Bueno, voy a cantar algo. ¡Olé! ¡La Marquesa del Tango! ¡Pues la Marbreta! 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 ¡No sé cómo es! ¡Cuidado, cuidado! Norma, toma herramientas. ¡Epa, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡La pelota de pilates! ¡Es la pelota! Norma, ¿qué haces con las pelotas? ¡Ah, las pelotas! ¡Cogiste la pelota! ¡Cogiste la pelota! ¡Y la pelota de pilota! ¡Qué tal! ¡Pues la pelota! ¡Te voy a contar mi verdadera historia! ¡Ya! Yo de mi barrio era la ninja más bonita En el colegio Miguel Hernández me dejé Y aunque mis padres no tenían mucha vida Con la familia amenaza me topé Y por culpa de ese trato abacanado Psicoanalista y puerta quise ser Y olvidando para siempre mi pasado El grupo cero entregué mi corazón Por su excelencia y proyecto de futuro Por las cosas que me enseñó en las clases No creí que pudiera ser tan buena Una escuela tan humana y verdadera Sin embargo me indujo a mudarme Con promesa de darme un palacio Y me hice fotógrafa y cantante Conferenciante y también profesora Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano La felicidad se produce acompañado Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún pendiente bien dispuesto A tumbarse en el diván lo pongo ya Lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto Para que produzca su felicidad Hoy canto tangos, soy psicoanalista Me llaman poeta y qué sé yo Soy la marquesa del grupo cero Así venaza, me bautizo Entre las luces de mil colores Y la alegría del teatrillo Fabrico sueños, los realizo Y la alegría del teatrillo Con los poetas despiertos en ansiño Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el trabajo cotidiano La felicidad se produce acompañado Así los grandes poetas me enseñaron Y si encuentro algún paciente bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo pongo ya, lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto para que produzca su felicidad. ¿Qué tal los cambios? Muy bien. Bueno, nos gustaba el original también, ¿eh? Bueno, sí, sí, pero... Ah, los cambios de la versión anterior, muy bien, muy bien. Es un puréfilo, es un puréfilo, no sé qué es un puréfilo. Es que hacía mocosilla ahí. Claro, y me ha dado curiosidad, es que es el puréfilo. Es que fui de arroyo la mía, yo no sé. Me parece el colegio, ¿eh? Y nos vamos... Es que estudié en el colegio que tiene nombre de poeta. Es un destino... Mariposita. Un bandoneón, con su resuello triste, la noche en el cristal de la copa y del bar, y del tiempo que pasó mi corazón. Con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo, de sedas palpitantes, y yo con mi barullo, de sueños deliantes, en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Mi voz, ni yo, sabemos bien qué pasó, ni dónde el bien, ni el mal, tuvo un día final, y otro día comenzó. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo, de sedas palpitantes, y yo con mi barullo, de sueños delirantes, en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. ¡Bravo! 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 Perdón por lo que voy a hacer. ¡Bravo! 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 Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero sufre y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Lucha y se desangra este entender Que uno se quedó sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega o un amor que lo engañó Vacío yo de amar y de esperar Tanta traición Ay, si yo tuviera un corazón El mismo que perdí Si yo pudiera como ayer Amar sin presentir Es posible que tus besos que me gritan su cariño Los cerrará con mil besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera un corazón El mismo que perdí Y encontrase aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarlo Me abrazaría su ilusión Para morir de amor Y hablando de amor Podemos cantar ¿Dónde estará el amor, no? Ay, sí, que yo lo estoy buscando Como aquí la marquesa busca a Julián Pues bueno, pues vamos a decirle ¿Dónde está el amor? Ay, Julián Deja de buscar a Julián Aquí en el teatrillo Grupo C Lo que queremos mucho Bueno, para todos ustedes ¿Dónde estará el amor? Un poema de Miguel Oscar Menaza Bueno, alegría, alegría Para esta tarde Noche de sábado Que es lo que les espera Aquí en el teatrillo Mucho disfrute Y mucha felicidad Vamos ¡Vamos! ¡Cuántas veces dibujé! La esquina donde nunca llegaste Y te busqué Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras Y hubiera sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto que en el teatrillo Que en ese gesto te encontraba Todo el cuerpo Todo el cuerpo fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la beca Y tampoco estabas Ay, ¿dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras, el amor, ay, el amor, no te busqué más, encontré otras palabras, el amor, ay, el amor, no te busqué más, encontré otras palabras, encontré otras palabras, encontré otras palabras. Muchas gracias. ¿Dónde está el amor? A ti, en el Teatro y el Grupo Acero. Aquí está. ¿Y ahora? Son y nueve. Cantamos La Patria del Fogueta y cerramos. ¿O bailas ahí la última? Un flamenco no baila. Un flamenco no baila, ¿o no? Cerramos con un baile. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Una seguidilla. Una seguidilla. ¿Qué es una seguidilla? Vamos a ver el caso, ¿no? Más sabiamente dicho. Ella no dice no. Una seguidilla. ¿Cilla? No, tampoco. La seguidilla, sí. Olé. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Con eso nos despedimos Hasta la próxima semana Les dejamos a continuación Con el concierto De la Marquesa del Tango Tango argentino desde Andalucía Y después El concierto De nuestra potente voz Cremons Lonisa Acompañada por Emanuel Alfonso Al Oboe Así que no se lo pierdan Tarde de Cultura y de Arte En Grupo Cero Televisión Un abrazo a todos Chao, chao